hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos hoy vamos a analizar la producción de un producto muy sencillo de fabricar que podemos realizar en nuestra casa y que nos encanta consumirlo con una buena hamburguesa o lo que sea estamos hablando de las papas fritas o papas a la francesa pero técnicamente las conocemos como papas pre fritas realmente porque siempre sufren un proceso de transformación para garantizar que los consumidores cuando las preparen tengan un producto similar o igual siempre que las consuman en este vídeo voy a explicar las variables fisiológicas biológicas físico químicas y de proceso porque si deseamos estandarizar nuestro producto debemos tener controladas estas variables en lo que nuestra situación nos permita porque no todos los casos son iguales vamos a comenzar con la variable más importante porque prácticamente determina el resultado final cuando hablo de variables fisiológicas me refiero a qué variedades de materia prima utilizamos por ejemplo qué tipo de papa utilizamos bueno si somos de colombia cuando comenzamos a hablar de papas sólo pensamos en tres variedades que son las más consumidas por los consumidores estamos hablando de la pastusa sabanera y criolla sólo con esas tres variedades podemos ver la diferencia de color textura y sabor cuando las consumimos ahora imaginen que las transformamos en un producto y por no tener cuidado utilizamos un día pastusa y otro día sabanera o criolla no tendremos una continuidad en el producto como tal ahora hay que resaltar que las papas de cada país son diferentes cada país tiene sus variedades tierras y características diferenciales sólo si pensamos en colombia podemos decir que tenemos más de 30 variedades de papas para cultivos intensivos según la fe de papa y más de 60 variedades de papas nativas cada una con un color sabor textura y características físico químicas diferentes por lo tanto debemos ser conscientes de cuál es nuestro objetivo final cuando hablo de variables biológicas estoy hablando de microorganismos que pueden ser los responsables de un proceso legal porque una persona se enfermó de gravedad por culpa de un organismo en uno de nuestros productos o que nuestro producto no están durando el tiempo que deberían de durar por esto mismo por esta variable se puede generar un proceso legal o devolución de nuestro producto o peor aún perder un buen cliente por esta razón es importante tener todas las medidas para prevenir la contaminación de nuestros productos como no todos los casos son iguales lo único que puedo recomendar es que tengan buenas prácticas de manufactura y siempre utilicen agua potable para el proceso de fabricación de las papas perifritas cuando se comienza un proceso de emprendimiento se cree que los elementos de laboratorio son caros pero no es así en algunos casos hay gente que desea los instrumentos certificados por alemanes nacidos de científicos nucleares pero no entienden que mientras un instrumento nos dé un resultado confiable todo está bien pero en nuestro caso no podría decir que tenemos el presupuesto de cuantificar las variables físico químicas de las papas como tal ni tampoco nos es obligatorio porque cuando utilizamos papas de cultivos intensivos y no nativas por lo general suelen ser muy uniformes entre cultivo de una región a otra región vamos a ver que las variables más importantes para nosotros son las siguientes porcentajes de almidón azúcares totales azúcar reductores estas van a ser las variables que afectan en el proceso de pardeamiento de las papas cuando las fritemos en el aceite y aclaro que se conoce este fenómeno como reacción de mayar o pardeamiento no enzimático por si desean estudiarlo para entenderlo mejor y por lo controlar o si decían que realice un vídeo sobre ese tema si es así escriban en los comentarios bueno este es uno de los puntos más complicados del vídeo porque cada emprendedor tiene en mente un producto con características completamente diferentes cuando pensamos en papas precocidas podemos pensar en cascos de papas cuartos de papas papas a la francesa por así decirlo papas rústicas condimentadas saborizadas con cáscara o sin cáscara y si deseamos aumentar las opciones tenemos las papas nativas pero vamos a hablar de las más comunes y más comercializadas que son las papas a la francesa ahora hay dos tipos de papas a la francesa hay las papas que se les aplica una mezcla de harinas y almidones para el terminado y la otra opción son papas que no se les aplica ningún otro ingrediente para conservarlas mejorar textura en fritura o modificar el sabor sólo nos enfocamos en elegir correctamente una variedad de papas y explotamos sus características sensoriales como la idea es que este vídeo sea corto sólo vamos a explicar la segunda opción si están en colombia tienen más de 90 opciones de papas pero si tienen duda comiencen realizando las pruebas con las variedades r12 o única suponiendo que ya la lavaron y no van a comenzar el proceso con unas papas negras por la tierra deben de saber que el contenido de azúcares y almidones en la cáscara no es igual que el presente en la pulpa por lo tanto si desean dejar con la cáscara deben de realizar pruebas las cortamos con el grosor que deseemos sea grueso delgadas la decisión es de ustedes este lavado se realiza para retirar una parte del almidón presente en el exterior de las papas en bastones este es un proceso que realizamos para eliminar otra parte del almidón y azúcares presentes en el exterior de los bastones de papas por lo general no se utiliza agua hirviendo si no se realiza un baño de vapor pero todo depende de la disponibilidad de nuestros equipos y de nuestro presupuesto esto lo realizamos para no tener problemas en la siguiente etapa ahora las vamos a fritar en un aceite de su elección a una temperatura alta para fritar que ustedes deberán determinar cuál es la temperatura que deben manejar esta es una variable importante para el resultado final no vamos a fritar por completo las papas por lo general se fritan por 5 a 20 segundos pero ustedes deberán ver cuál es el tiempo más conveniente para su proceso dejamos que salga el aceite en exceso presente en las papas ya precocidas ustedes decidirán cuáles son las porciones o cantidades que dejarán para ser congeladas por fin congelamos las papas esta es una etapa muy importante porque cuando las congelemos los cristales que aparecerán por la congelación lenta romperán las células internas de la papa y le darán esa textura característica de las papas a la francesa que probamos cuando compramos papas en cualquier supermercado o en una tienda de hamburguesas y como el área externa es ahora baja en almidones y azúcares no se va a pardear como normalmente pasa con las papas frescas o como le dicen ahora rústicas bueno mis futuros emprendedores y emprendedoras como verán sólo cambiando una variable como es la variedad de papas pueden terminar obteniendo un producto totalmente diferente a lo que hay en el mercado pero no se cierran a pensar sólo en papas a la francesa hay todo un mundo de posibilidades como papas rellenas de queso papas a la francesa saborizadas caritas de papas animalitos de papa la papa es una materia prima extremadamente sencilla manejar y uniforme en la mayoría de casos por eso la única limitante que tenemos para crear un producto de base papa es nuestra imaginación y deseo de emprender listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo por así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar una donación por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos como de toxicología lácteos cárnicos legislación alimentaria la decisión es de ustedes y sólo serían dos dólares mensuales y yo me comprometo un vídeo semanal sobre el tema patrocinado recuerden que pueden patrocinar un vídeo corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes desean puede ser su mismo producto y señores no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien porque recuerden somos lo que comemos